La Casa de la Cultura de San Gil fue el lugar donde se llevó a cabo la Feria del Empleo del Sena, convocada entre el lunes 14 de agosto y el viernes 18 del mismo mes, un espacio abierto en el que los sanjileños pudieron conocer las diferentes ofertas de trabajo disponibles en el municipio y la región. Vamos a trabajar toda la plataforma, le vamos a enseñar a las personas cómo buscar empleo dentro de la plataforma. Como ustedes saben, esto es una plataforma pública del Ministerio del Trabajo y del Estado, y por esto no tenemos nosotros ningún costo para las personas, esto es totalmente gratis para las personas. En este momento contamos con más de 100 vacantes disponibles en las tres provincias, Guarantina, Comunera y Veleña. El único requisito para la comunidad en general es que se acerquen, traigan su hoja de vida, si de pronto no tienen su hoja de vida diligenciada, al menos con su cédula de ciudadanía, y nosotros les hacemos la orientación de cómo realizar una hoja de vida, cómo presentar una entrevista de trabajo, y también van a ser atendidos y asesorados por nuestra profesional en psicología. Apoyada por la Administración Municipal de San Gil e instituciones como Cajazán, Confenalco y las universidades, la Feria del Empleo sirvió además para la prestación de múltiples servicios como asesorías y capacitaciones dispuestas para contribuir con la mejora de los niveles de empleo de los ciudadanos. La Administración Municipal dentro de su plan de desarrollo tiene proyectar, gestionar recursos y gestionar con instituciones para generar ferias del emprendimiento, ferias del empleo. En esta ocasión se realizará en convenio con Confenalco, con Cajazán y con el SENA. Se ofrecerán oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, para las amas de casa, para que vengan y miren esta feria, para que miren las oportunidades que tienen. En esta feria se van por lo menos a hacer talleres donde le enseñan a las mujeres, a los jóvenes, cómo hacer una hoja de vida, por ejemplo. Muchas veces salimos del colegio o estamos en la universidad y no tenemos ni idea de pronto cómo hacer una hoja de vida o estamos en nuestras casas como amas de casa y no sabemos a dónde presentarnos. Entonces, estas son entidades que ofrecen servicios de empleo. De manera alterna, el martes 15 de agosto se ubicó en el Parque Principal de San Gil la oficina móvil de la Agencia de Empleo del SENA. Durante todo el día, el vehículo estuvo disponible para los interesados en recibir información sobre la jornada. La Alcaldía Municipal de San Gil invita a que la comunidad se siga sumando a estas iniciativas que buscan que los angileños cuenten cada vez más con variadas y mejores opciones de actividad laboral.